Un golpe de calor... Oh, que calor... Oh, que calor... Oh, que calor... Bueno, ahora Maus... Vas a salir volando... Bueno... Algo antes de decir que... Las últimas palabras... Si, si... Eh... No se... Que se yo, no se me ocurre nada... Bueno... Nos vemos en el otro mundo, Ramus... Listo... 3... 2... 1... Vuela... No, boludo... Se te está prendiendo fuego... Fue genial, boludo... Boludo, se te prendió... Se te prendió fuego en el aire, boludo... Está terrible... Lo... Lo... Pues... Sí...